Música Hey que pasa boomers, bienvenidos a un nuevo video Si, hoy estamos en el soldado del invierno y falcon O al revés, falcon y el soldado del invierno Bueno, algo así Ay, que bruto, poca de cero La verdad estuvo increíble, el comienzo estuvo excelente Como ya saben, pues bueno, vamos a nombrar las cosas que me gustaron Y las cosas así como curiosas y un poquito cosas que no gustaron Pero pues no, la verdad me gustó el principio Comenzamos primero con un rescate increíble que está haciendo Sam Ya lo vemos con un nuevo traje Este traje está excelente, está muy bien diseñado Y como siempre las combates y todo ese tipo de pelea muy guay que sabe hacer Marvel Pues en realidad esto podemos ver a un personaje que volvió al UCM Y si, es Máquina de Guerra Básicamente está como James Rhodes Porque no está con el traje de Máquina de Guerra Pero bueno, el caso Sam le está haciendo un discurso al Capi De pues todo lo de el agradecimiento que hizo por la patria Y por el mundo y bueno, etc, etc, etc Y hay un discurso muy pequeño Donde Máquina de Guerra le está diciendo a Falcon Que por qué él no era el próximo Capitán América Si básicamente como que al entregar el escudo Le estaba otorgando como ese poder en cierta forma Pero pues él dijo que básicamente como que era mucha carga para él Entonces pues vamos a ver cómo va pasando Porque pues a lo largo de la serie se ve que se va transformando en Capi Pero bueno, no los he desplegado más Todavía no sabemos nada Fue el primer capítulo Y pues la verdad, no sé, muy muy increíble También podemos ver a un Bucky Manner un poco deprimido Un poco traumado, sí Por tantas matanzas que él hizo Básicamente como una Wanda Pero creo que es más complicada este trauma Porque Wanda básicamente perdió a sus familiares Y el Soldado del Invierno hizo que perdieran familiares O sea, él mismo provocó tantas matanzas Bueno, obviamente por el control de Hydra Pero, o sea, yo creo que eso debe ser muy muy fuerte Mentalmente tantas personas que se mataron Tantas personas, no sé, cómo las... ¿Cómo decirlo? Como de diferentes maneras cómo se mataron Creo que eso es muy traumático para cualquier persona Pero pues ahí vemos que está en una psicología Hubiera sido guay haberles hecho psicología a Wanda Y a Bucky, o sea, ahí analizándoles bien chévere Hubiera sido muy excelente Pero bueno, el punto Básicamente él hace como sus síntomas de un trauma, ¿no? Que está negando lo que había hecho Está mintiendo lo que básicamente está haciendo en la actualidad Que está siguiendo como una lista de personajes muy importantes de Hydra Para de pronto no matarlos Sino como capturarlos o que tengan algún sufrimiento Y está un poco como ocultando toda esa parte de pasado Pero queriéndolo redimir Lo podemos ver con el anciano japonés que se ve ahí Que tiene como ese remordimiento De que él mató a ese hijo Pero que no se le puede decir Yo maté a su hijo Pero pues voy a estar como colaborándole O cuidándolo en cierta forma Es muy fuerte esa presión psicológica que debe tener Bucky Pero vamos a ver qué va pasando en la serie Cómo conllevan esto Qué tal sea un trauma así O alguna explosión de poder Bueno, explosión de poder de pronto no como Wanda Pero de pronto no sé cómo podemos ver a este soldado de invierno Aquí en esta serie Si un poco más queriendo redimir sus pecados Así como Kratos O un poco más como de venganza Entonces vamos a ver qué más nos prepara Marvel Bueno, logro ver un dato curioso aquí Y es que podemos ver un mini personaje que apareció Nanman En las historias que contaba Luis Aquí les dejaré el pedazo Que es esta chica japonesa Bueno, japonesa o china oriental No sé El caso es que es de allá Y podemos verla aquí Que está en esta serie Pero pues va a tener una cita con Bucky Banners No sé si es la misma persona O no sé si mis ojos me están engañando La verdad no sé Déjenme en los comentarios qué les parece Pero creo que es la misma persona Entonces me pareció muy curioso, ¿no? Es como un minidato ahí curioso Pero de pronto tiene algún sentido lógica No sé Me pareció muy interesante en este primer capítulo Que nos muestran un poco el pasado de Bucky Y del pasado de Sam En el pasado de Sam podemos ver Que es un poco problemático familiarmente Porque pues se dejaron como ¿Cómo decirlo? Como problemas financieros Tanto para la hermana y un poco como para él Porque pues en cierta forma estaba un poco alejado Pero pues estaba volviendo como a reiterarse un poco con su familia Entonces están esos problemas Y pues está el pasado de Bucky Que es un poco abrumador, un poco triste Y un poco de lo que les comentaba anterior Un poco con sentido de culpa Por tantas cosas que cometió Pues con el control de Hydra Entonces es muy tedioso Pues la parte familiar O sea es muy complicada de Bucky Al principio del capítulo podemos ver Que Falcon está acompañado de varios soldados Pero hay un soldado característico El cual le está diciendo como Las especificaciones de que tiene que hacer O coordenadas más o menos De donde no se puede meter ¿Sí? Este soldado es como la mano derecha de Falcon Y básicamente logró como Infiltrarse en una especie de robo tipo purga Porque se colocan máscaras Es muy peculiar Y pues sale gravemente herido Pero entonces No sé como que Le revuelve un poco la mente a Sam Pensando de que es algún villano Todavía no han descrito que villano es Pero pues bueno Creo que lo vamos a ver a lo largo de la serie Me pareció muy chévere esa pelea Y lo bueno O bueno Lo bueno no Lo curioso es que tiene como poderes Porque O bueno Super fuerza Porque con un patadón lo botó al carajo Entonces Vamos a ver una pelea creo que épica Entre O Sam o el soldado del invierno Contra este villano Que pues por el momento es un incóndito Y por último podemos ver una escena un poco peculiar Un poco No sé Como que da coraje en cierta forma El cual es que le da el gobierno El escudo que Sam le dio a ellos A otra persona Super X La verdad no sabemos si Este personaje tenga poderes O de donde provenga El caso es que dan un nuevo Capitán América Si Porque supuestamente Pues se sienten desprotegidos Por tantas cosas que pasan en el mundo Pero siento que no es el hecho Siento que pues eso debe otorgarse a Sam Pero bueno El caso es que Vamos a ver que pasa Porque Sam estuvo también muy impactado Así como yo quedé Y creo que muchos quedamos así Con esto Esta entrega del escudo Del Capi A otro Capi Super ficticio Y Super X Que no sabemos Lo de esa literal No sabemos si tiene poderes No sabemos si tiene Algo así Muy peculiar Que de pronto Si pueda defender a alguien Pero la verdad Estuvo increíble Desafortunadamente No tiene post créditos Me pareció un poco como Ah Post créditos Pero bueno No importa Me pareció súper súper chévere Déjenme en los comentarios Que les parece a ustedes muchachos Y pues nada Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!